Hola que tal, espero que estén todos bien y para los que se preguntan si yo soy la voz de Soul The Music y nada gracias por estar aquí y les vengo con el vídeo que les había prometido de promesas de 2021 y estoy muy emocionado porque lo vean y porque me comenten que les pareció todo esto y nada empecemos con el vídeo Gente les traje un top 10 de promesas del trap, lo categore como trap pero en realidad no necesariamente varios de los artistas que están aquí son trap simplemente es como que una manera de nombrarlos quizás entre comillas pero bueno es simplemente una manera de un título amarillista entonces vamos a empezar, quiero aclarar que no tengo orden ni nada, el primero artista que nombre no es mejor que el último ni el último es peor que el primero, simplemente es que los coloqué así como los conseguís los voy diciendo o sea no quise menospreciar a ninguno por orden, entonces vamos a empezar con el primero que seguro ninguno de estos artistas, la mayoría no los conoce pero esa es la idea de este vídeo es que se informen de nuevos sonidos, de nuevos artistas, de nuevas promesas y que nada se la suman a su playlist entonces vamos el primero que les traigo es un artista que conocí hace poco, de hecho creo que la mayoría de estos artistas los conocí y los descubrí en la cuarentena entonces este es un artista que se llama Ralph, es un artista de Chile de hecho lo conseguí fue por, estaba en Instagram y algunas historias que suben los temas en las historias y tal y me conseguí con el temita, un temita de él y me gustó y lo fui a buscar, busqué de una en YouTube lo que tenía y la verdad que me pareció increíble Ralph es un artista chileno que puedo encasiarle un poco en el género del plug hace mucho trap, plug, si no saben qué es el plug, díganme en los comentarios y haré un vídeo explicando un poco sobre eso entonces les voy a presentar este tema que se llama Ralph, cola KO que de verdad me pareció muy increíble y pienso que es un artista que tiene mucho mucho por delante si sigue dándole en la música este año y puede romperla en este 2021 en el siguiente tenemos a un artista revelación podría decirse muy increíble, muy diferente, de hecho es una artista, es de Venezuela y se llama O Dulce Ari había sacado un par de temitas, estaba sonando muy bien y con el tema que hasta ahora está explotando durísimo es un tema en colaboración con Leston, que para los que no saben Leston es un productor de Argentina que trabaja con artistas como Dillon, Taichu, Sara Malacara y todo ese combo de la RIPCAM y de verdad es muy 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 bueno y se juntó con Dulce Ari o Dulce Ari para sacar este tema titulado Hello Kitty que de verdad es muy adictivo, tengo que confesar que es muy adictivo, lo he escuchado muchísimo y claro, tiene como que, ese estilo de música es denominado como Hyper Pop así, y si no sabes que es Hyper Pop o algo, pues dejadlo en los comentarios y hacemos el video seguro que sí ese es un estilo similar, parecido, se puede como influenciar de lo que hacen en Estados Unidos Lil Uzibert, quizás Playboy Carry, quizás pero más que todo, más referente es Lil Uzibert entonces ese flow así, el trap futurista 2050, ese estilo, ese estilo y de verdad que es muy increíble que este sonido esté llegando a Latinoamérica y mejor aún en mi país, Venezuela entonces con ustedes les presento, les recomiendo muchísimo a este artista no le quiten el ojo encima porque la puede seguir partiendo y la va a seguir partiendo este año este tema ya llegó a 100k y de verdad que es increíble Oh Dulce Ari, Leston, Hello Kitty En el siguiente puesto tenemos a un artista que realmente me gusta muchísimo todo lo que hace, tiene una onda muy melancólica, una onda medio oscura es un artista que se basa más que todo en el low fee, estamos hablando de Sway una artista de Venezuela que está en pleno crecimiento y ha sacado un par de temas ya y de verdad que ha tenido mucha, muy buena receptividad se podría decir y más que todo a mí personalmente me gusta este estilo de música como que de emociones y tal porque como que te conecta más con el artista y no es más de lo mismo normalmente de las personas que hacen trap en especial este tema que sacó hace poco, hace poco lo sacó ahorita en diciembre que se llama Bye que se lo recomiendo al 100%, es muy bueno y nada, Sway es una artista que sé que tiene mucho futuro y la va a seguir partiendo este año con ustedes Sway, Bye En el siguiente puesto tenemos a unos artistas de Chile ya pasaron todos esos viejos tiempos nenas sabes este es mi mejor momento como me gustai que chori tan cute modelo un tattoo tu piquete combina conmigo como combino las shoes pero ahorita ni me he perdido igual me he ensalado ya no sé querer en mi mood pero contigo yo quiero aprender como te quiero la verdad que tienes tema no, como te extraño es que veo todo slow ya, ya es que me aturde tu flow ya, ya no me gustai nada y tú me decís nada la gota de mi ventana y la grima en mi cama tiene temas increíbles o sea ellos hacen más que todo trap plus o sea en Chile de verdad que es como que la cuna de ese estilo de música del plus suena increíble y de verdad que es muy adictivo me encanta muchísimo ese estilo y les vengo a presentar el temita recomendar de la Japo Gang Nike y nada unos artistas que no tengan que quitarle el oído encima porque la van a seguir explotando a todos los bichos y a mi no mami se que cara de mi amor no quiere dolor sé que tienes miedo mami pero si te pones pa' mi te juro nena que yo te llevo pa' Miami ya en el siguiente puesto creo que estamos en la mitad del top tenemos a un artista de Chile también que lo descubrí por Soundcloud con un tema titulado Sueña les daré un pedacito por acá de verdad que es un artista increíble que se lo recomiendo muchísimo si quieren o sea, más que todo este top es para personas que estén buscando escuchar cosas diferentes y cosas que no son tan conocidas pero son increíbles en esta ocasión la parte con todos los sonidos que hace es increíble realmente y les vengo a recomendar este tema de Abril de Fresa colaboración con el productor Typhoon te quiero mmm mamá dime que no hace falta pa' salir de aquí soy toco una polera pero estamos afuera I'm crazy for you derretido al ice cream una droga en acción toma todo mi color regálame calor tengo un ser de montón donamos el control no entrar en acción una droga en acción tenemos una opción no flex y la erosión siguiente en el top de promesas 2021 tenemos un artista muy particular que de verdad es increíble se lo recomiendo muchísimo porque todo lo que saca está mejor que lo anterior es un artista también pues pueden ser como que me influencia como Sway ya que hace un estilo un poco parecido podría decirse ya que Kid Flex hace sonidos más tranquilos más melodías también abarca los temas de emociones y todo ese flat y de verdad que me parece increíble de hecho lo particular que tiene este artista es que se maneja de una manera anónimamente no ha mostrado su cara de hecho empezó haciendo animaciones osea empezó haciendo como que videos con animaciones y después ahorita ya hace videoclips pero no muestra su cara todavía entonces es un... es algo muy particular que tiene este artista les recomiendo Kid Flex así es la vida su último... su último video y nada espero que les guste pasa rápido el tiempo y tú siempre estuviste para mí así es la vida tenemos heridas te invito a una cita larguémonos de aquí ya ya estamos cerrando el top les voy a presentar un artista increíble que también descubrí que se llama Lara91k esta artista es de Argentina y de verdad que tiene un flow un flow increíble juega mucho con el autotune y de verdad que suena brutal y nada les voy a recomendar un tema de Lara tiene... todos los temas son buenos le voy a dejar este que dice no soy nada y está brutal brutal espero que la vacilen se vean todos sus temas y nada mucha datita fresca mami yo no te puedo compartir sabes que lo compré para mí tenía unos besos y los invertí vamos a viajar hasta poder ser feliz ya para ir cerrando en el top tenemos un artista también de Chile que es increíble a pesar de que no tenga tanta exposición se llama Skinny Bird tiene un temita llamado recorriendo el mar que me encanta muchísimo uno de mis favoritos y nada quería recomendárselo para que vayan lo escuchen dejen un mensaje todo lo que quieran y si les gustó bueno háganmelo saber en los comentarios sí recorriendo el mar por ti cause girl I want ya cayo de nuevo hacia ti aquí en the boy job baby will you rock with me I want to hold ya viendo las estrellas para ver cual regalar she just wanna taste ella dice querer probar she's my baby girl y a nadie la ignora she come on my way me distraje en la consola building gas updates de maderita en el fortnite si quieres juego fortnite Siguiendo en el top tenemos este artista bueno vamos a entrar un poco en los mainstream se podría decir entre comillas bueno este artista seguro lo deben conocer se llama Roju y de verdad que es un artista muy increíble que fusiona muchos estilos como el indie pop como estilo noventero trabaja con un productor llamado Carse que es increíble hace trap fusiona esto con esto juega mucho con el anime todo ese fla lo junta en toda esa esa mezcla musical que siempre nos entrega y es increíble voy a presentarles a recomendarles el tema Roju Perfect Pink ya cerrando cerrando en el top sé que en el video título dice promesas pero para mí todavía sigue siendo una promesa o sea aunque ya se cumplió esa promesa que estamos hablando de Tiago Tiago PZK es un artista increíble que para mí se llevó el año 2020 completo para el solo le dio un cambio a la escena argentina por completo que de verdad necesitaba un balde de agua fresca le estiró a todos los de la escena y de verdad que es increíble con el tema que lo descubrí y creo que todos lo descubrimos fue con el tema Sola un tema muy emocional muy sentimental que te conecta sí o sí al menos que no tengas corazón y con ese tema se dio a conocerse pegó miles de views todo el mundo hablando de Tiago 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 y de verdad que es un artista muy increíble ya que tiene una calidad de voz muy 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 brutal y eso lo diferencia del resto y nada quiero cerrar con este tema Tiago Sola se conoció con un muchacho en una salida de guachos entre tragos se gustaron pero ella no sabía cómo era él un mamarracho que la vida le dio canchos los temores y las inseguridades de un borracho empezaron con los gritos pero ella lo veía normal como algo chico la lástima baila insultaba sin un filtro ella por el de lágrimas soltaba litros y litros y litros suscriptores de verdad es increíble todo el apoyo que le han dado les tengo un video pendiente que el próximo va a ser sobre Kazoo ya les dije pensaba subirle un nuevo canal pero no se que piensen ustedes si quieren subimos un nuevo canal y empezamos full 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 con este tipo de videos ya que este canal de Soul The Music lo pienso dejar solo para videoletras pero nada ustedes me dicen que hacemos? que hacemos? nos vamos para un nuevo canal? o nos quedamos en este siguiendo dándole con todo? entonces nada por ultimo yo soy Soul The Music y gracias por ver el video nos vemos hasta la proxima chau